¿En serio pensaste que realmente Supremo había fracasado? Pues déjame decirte que no, amigo mío Acá andamos con el editor caminando por las calles Disculpe, joven, ¿y usted quién es? Yo soy el que anda reguardando a Supremo y por cualquier cosa que tiene los famosos millonarios Disculpe, ¿no? ¿Cómo es firmito? Pues déjame decirte que lo que hice fue lo mejor de mi vida Bueno, realmente no hice nada, loco Lo que pasa es que solo quité las oficinas y las traje para la casa Pero, Supremo, ¿por qué quitaste las oficinas? se pregunta la gente ¿No mintas que nadie te ha preguntado? Nadie te ha preguntado eso, Supremo En este video les voy a mostrar por qué quité las oficinas de allá de Supremo y Holandia Y por qué me las traje para la casa Me duele haber quitado las oficinas por... Me dolió haber quitado las oficinas porque se me cae la película Pero realmente solo fue para ahorrar costos Como pueden ver aquí los muebles antiguos de la casa Aquí estaban abandonados Solo me falta como decorar, poner nuevos estilos Está Shakeltok, el TikToker número uno de Puerto Cortés Está mi pana ahí, Alejandro, que va para España, mi chucho, mirá Va para España, mi chucho, qué bonito con lo que está pagado el perro Lo que pasa, mi gente, es que como voy a empezar a viajar el mundo Me iba a salir muy caro estar pagando una cuota de mil dólares Porque iba a estar viajando el mundo Qué mejor que estar en la casa Aquí puede estar el escritorio Este es el escritorio de Alejandro Que es el que mayormente edita los videos Teníamos a Héctor, pero obvio, por bajar costos tuvimos que hacer cortes personales Ustedes saben el mejor equipo ¿Qué es lo que tienen en la computadora? Yo no sé mucho Vos llegaste, dijiste lo mejor Y te dieron casi 32 GB de RAM Un procesador Snapdragon Y una tarjeta gráfica de 360 Así que... Buena equipo No sé qué fue lo que dijo este maje, ¿verdad? ¿De cuánto crees vos que tiene esa compu de GB de RAM? Este es un CPUHP de Core 5 De T12 en generación Con unos 14 GB de RAM Vos dijiste 32 y te dijo 14 Perro, mirá, te voy a despedir y joder Aquí está el otro que... Ahí, vos... Oh no, oye, ¿se cortó el pelo o qué pedo? Aquí está el arbolito de Navidad, mire gente El mejor árbol de Navidad nunca antes visto Esta me la compré yo solo por lujo, mi gente Y como yo no sé de computadora porque tampoco le voy a dar paja Resulta que esta computadora es de las primeras Vos me estafaron, pero miren ustedes Aquí dejé una réplica porque compré una nueva en la nueva casa Solo hay fresco Ya vamos a meter comidita ahí Y vos, me hace falta minisetch aquí Vamos a comprar varias cosas para tener aquí Porque aquí va a ser como una casa de estudio Una casa de creación Bueno, pues ahorita estamos grabando la primera escena del inicio Y este tuvo que quitar los roperos Pero este era mi cuarto anterior, ¿se acuerdan? Ahora aquí está hospedado Chackle Talk Un hombre soñador que tiene los mismos sueños míos Quiere ser creador de contenido El perro no tiene talento, pero ahí va Alejandro también es creador de contenido Va por España, muchacho, mira qué lindo, qué lindo Llega usted con los gastos pagados ¿Por qué recalcate? Un airecito porque el otro me lo llevé yo Ah, no, vete más, vive como príncipe aquí, perrito, mira La comodidad para que la gente que trabaje conmigo Por ejemplo, él siempre se queda horas extras trabajando Ay, qué oscuro, se oscureció Este era el cuarto de Minisex Lo acababa de pintar, ustedes pueden ver Cuando Minisex vivía aquí era café Este telé es el que estaba en la oficina No sé si se acuerdan Y aquí va a ser otro cuarto Para creadores que vengan a grabar conmigo Para visitar Les voy a moblar bien tumbados Una quinside, un airecito Todas las movies, ¿me entiendes? Y aquí va a ser mi oficina ¿Se acuerdan que mi oficina estaba en una oficina de video? Perdía dinero porque realmente nunca soy oficina Y realmente creo que aquí tampoco la voy a usar Porque aquí solo vengo a hacer los pagos A veces los hago desde la casa Ahí está todo, miren bien la computadora Esta computadora hacía cara Me cortó como 7 mil pesitos La hacía como de 2 mil pesitos Ahí está el chaquetón también El número uno de Puerto Cortés Uy, se fue la luz Este piensa que todo da risa, gente Disculpa Traté de ahorrar costos Tenía un gasto de 200 mil empilas al mes Es difícil hacer dinero Tampoco soy millonario Soy archimillonario Entonces vine yo y hablé con mi contador Y le dije Necesito reducir costos Este es 2024 Y la solución fue hacer cortes de personal Quitar las oficinas Porque todas las redes sociales, mi gente Hoy estamos aquí Y mañana estamos en Dubái Es algo muy complicado Que no todos los creadores saben apreciar Los que están ganando mucho dinero ahorita Solo saben gastarlo Yo quiero hacerme en mi casita Tengo mis hijos Tengo que aprovechar, mi gente Hacer dinero Porque cuando esté viejito Ya no voy a hacer videos, obvio Tuve que hacer eso Quitar mis oficinas Y mira Problema resolvido Eso fue todo por hoy Ah, espérate Les voy a enseñar aquí Que aparezco youtuber Yo, espérate Esta es la bodeguita, miren gente Pues bueno, eso es todo por hoy Hay más que decir Ya voy a subir un video Enseñando mis 7 carros Para que ustedes los vean Muy bonitos Tengo un turismito bien feíto Pero ahí vamos Bueno, eso es todo por hoy Esta es una nueva oficina de Supremo Así están ahorita Vamos a poner rótulos ahí Bien tumbados Falta decorar, mi gente Nos acabamos de pasar Miren qué chulada Por cierto, me compré unos nai Para que ustedes miren Disculpe, no se enojan Otro monstruo, monstruo, monstruo El flow Este soy yo Supremo Sus servidores Pocky número uno de Honduras La mala influencia El mal ejemplo Apagame esa mierda